Página 26. Observa las imágenes de objetos y escribe debajo de cada una a qué cuerpo geométrico se parece. El balón se parece a la esfera. El tronco se parece a un cilindro. La caja de cartón y el dado se parecen a un cubo. El cono, claramente, es igual que un cono geométrico. La lata y el rollo de papel se parecen a un cilindro. El edificio se parece a un prisma rectangular. Nos preguntan cómo podemos calcular el volumen de estos objetos en diferentes contextos. Eso se puede hacer multiplicando el área de la base por la altura. Aunque para la esfera y el cono, ahí aplica otra fórmula más específica. Página 27. ¿Qué son los cuerpos geométricos y algunos ejemplos? Son figuras geométricas de tres dimensiones. Tienen largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio y, en consecuencia, tienen un volumen. Los cuerpos geométricos pueden ser poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros son sólidos geométricos de muchas caras que contienen los siguientes elementos. Caras, aristas y vértices. Las caras son las superficies planas que forman el poliedro. En la pirámide, por ejemplo, sus caras son triangulares. En el cubo y otros prismas, las caras son cuadradas o rectangulares. Las aristas son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Es decir, podríamos verlos como las orillas, así, donde se juntan cada cara. Esas son aristas. Los vértices son los puntos donde se interceptan tres o más aristas. Podríamos conocerlos o identificarlos como las esquinas. Por ejemplo, en el cubo, en esta esquina donde se junta esta línea izquierda, con esta que viene de atrás y esta que viene hacia arriba, aquí en ese punto habría un vértice. Y por cada esquina, digamos, también hay un vértice. O se conoce esa parte como vértice. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Por ejemplo, el cilindro, la esfera o el cono. Aquí sus caras ya no son cuadradas o triangulares. Ya no se forman esquinas, ya que son caras curvas. Nos preguntan cómo utilizamos los cuerpos geométricos en la vida cotidiana. Aquí pueden nombrar cualquier ejemplo. Pueden ser como bases o estructuras para construir casas, edificios, cajas, moldes, balones, contenedores y muchas otras aplicaciones. Fue lo que yo puse. Preguntan qué es el volumen de un cuerpo geométrico. En pocas palabras, es el espacio que ocupa un cuerpo. De modo que entre más volumen tenga ese cuerpo, mayor espacio tendrá. Página 28. Define los siguientes cuerpos geométricos y escribe la fórmula para la obtención de su volumen. Prismas. Un prisma es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, las cuales están arriba y abajo, y de caras laterales que son paralelogramos, es decir, podemos verlas como rectángulos. Los prismas se nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal. Pirámides. La pirámide es un sólido que tiene por base un polígono cualquiera y cuyas caras, tantas en número como los lados de aquel, son triángulos que se juntan en un solo punto llamado vértice. Es decir, que la base puede ser de forma cuadrada, pentagonal, hexagonal y las caras, estas que están así, hacia arriba en forma triangular, van a ser la misma cantidad según los lados que tenga y todas van a juntarse en la parte superior formando una punta. El cilindro es un cuerpo geométrico formado por dos bases con forma circular y una cara lateral curva, como este ejemplo de aquí. Página 29. Tenemos unos ejercicios para calcular el volumen de varias figuras geométricas. El primero es un cubo, nos dan las medidas que todas son iguales, son de 6. Esto se puede calcular con lado por lado por lado. Esto sería 6 por 6 por 6 es igual 216. Para el prisma pentagonal hay que calcular el área de la base por la altura. Como la base es un pentágono, esa fórmula sería perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es la suma de todos los lados. Como los lados son iguales de este pentágono y sabemos que ese lado mide 3, vamos a tomar 3 por 5 lados, son 15. Luego por 2, que es el apotema de aquí, son 30. Luego sobre 2 nos da igual a 15. Esa área de la base de 15, luego por 6 de esta altura nos da igual, veamos 15 por 6 es igual 90. Luego el prisma triangular, aquí también aplicamos área de la base por la altura. Nuestra base de triángulo es base por altura sobre 2. La base de 3 por 4 de altura, 12. Entre 2 nos da 6. Área de la base de 6, luego por 6 de esta altura, 6 por 6, 36. Luego tenemos una pirámide cuadrangular. La base es un cuadro. La fórmula es 1 tercio por área de la base por la altura, o área de la base por la altura sobre 3. También se puede hacer así, ya que es equivalente. Como la base es un cuadro, aplicamos lado por lado. Son lados iguales. 4 por 4, 16. Para esa área de la base, luego por 6 de la altura, tendremos 16 por 6 nos da 96, que lo voy a multiplicar por .3 infinito. Es 96 por .3 porque este 1 tercio se convierte así, 1 entre 3. Ahí está, .3 infinito. Eso dijimos por los 96 que ya venían de antes. Ahí está, 32. O también, esta parte de .3, en lugar de tomarla así, dividimos todo esto entre 3. Lo que llevábamos, 96 entre 3, y ahí está. Mismo resultado, 32. Luego el cilindro. Área de la base por altura. Para el área de la base es pi por radio al cuadrado. Como tenemos aquí el diámetro, hay que dividirlo entre 2, porque el radio es justamente la mitad del diámetro. La mitad de 4 son 2, ponemos radio de 2. Y en la fórmula, 3.1416 por 2 al cuadrado, porque es radio al cuadrado. Este 2 al cuadrado es 4, de modo que tendríamos 4 por 3.1416 y nos da 12.56. Esto es el área de la base. Luego por la altura de 6 por 6 y nos da 75.39 de volumen. Página 30. El volumen de este cubo es 1 centímetro cúbico. Se lee 1 centímetro cúbico, se pone centímetros y el exponente 3. Vemos que tiene 1 centímetro por cada lado. Aquí se multiplicó largo por ancho por alto. 1 por 1 por 1 nos da 1. Y se expresa como centímetro cúbico, porque es volumen el espacio que ocupa. Siguiente, hay varias cantidades de cubos de madera del tamaño que se ve en la figura 1, de 1 centímetro cúbico. Observa los cuerpos geométricos construidos con esos cubos. Nos preguntan cuál de ellos ocupa mayor espacio, lógicamente la figura 4, porque tiene mayor cantidad de cubos y mayor volumen o mayor espacio. Observa el prisma rectangular, este moradito, y responde. ¿Cuántos cubos de un centímetro de lado hay en la primera capa? Aquí abajo consideramos la primera capa. Contamos los cubitos, son 10 o multiplicamos 5 de largo por 2 de ancho, 5 por 2, 10. Preguntan cuántas capas hay. Serían 6 capas, porque si sabemos que miden un centímetro de cada lado, aquí en la altura también hay un centímetro. Entonces, si hay 6 centímetros, digamos que pondremos aquí 6 divisiones para que sean los 6 cubos de un centímetro. Voy a ver si le puedo calcular bien. 1, 2, 3, 4, 6 cubitos de un centímetro son 6 centímetros. Entonces vemos las 6 capas, cada una de un centímetro por cada cubito. Nos preguntan cuál es el volumen. Bien, multiplicamos largo por ancho que ya teníamos de 10 por la altura de 6. 10 por 6, 60 centímetros cúbicos serían. Y vamos a obtener 60 cubos totales. Página 31. Calcule el volumen en centímetros cúbicos de los siguientes cuerpos. Cada cubito representa un centímetro cúbico, bien, porque mide un centímetro de cada lado. Entonces, la cantidad de cubitos que podamos contar manualmente es también el volumen que nos va a dar el cálculo con la fórmula. Los cálculos se pueden hacer con área de la base por la altura o también lado por lado por lado, que sería largo, ancho y alto. En el primer caso tenemos 4 cubitos de este lado. Podemos anotarlo, de hecho, 4. Acá también hay 4 y acá hay 2. Multiplicamos 4 por 4 son 16. 16 por 2 son 32 centímetros cúbicos. También coincide con 32 cubitos, porque cada cubito es un centímetro cúbico. Si tienes 32 centímetros cúbicos, tienes 32 cubitos en este caso. Entonces esto fue 4 por 4 por 2. Así. Para el siguiente, que son dos cubos verdes, según lo que entiendo, hay que calcular el volumen nada más de estos dos verdes, porque los otros que están aquí, digamos, transparentes o invisibles, son nada más de referencia. Aquí nos dicen que de este lado, de ancho, es 1. Como todos son iguales, aquí también tenemos 1. De este largo, tenemos 2, pero individualmente también es 1 de aquí. Entonces cada uno mide 1 por 1 y yo voy a tomar este alto de 1, porque este de punto 5 como que no me convence muy bien que sea el correcto. Porque al final de cuentas, si multiplicas largo por ancho por alto, que es 2 de largo por 1 de ancho por 1 de alto, te quedan 2 centímetros cúbicos, representándose con 2 cubitos. Si tomaras este de punto 5 como alto, tendrías 2 por 0.5 por 1 y te queda 1 centímetro cúbico, cosa que no coincide, porque tienes 2 cubos, representando 2 centímetros cúbicos, como te digo. Y como sale con el cálculo, si ignoramos este. Así fue como yo lo tomé. No sé si sea lo correcto, apenas que chequen con su maestro. En el siguiente, cada cuadrito también es 1 centímetro cúbico. Sin hacer cálculos, tenemos 4 cubitos, son 4 centímetros cúbicos. Si aplicamos lado por lado por lado, aquí tendríamos 2, luego por otros 2 de acá, nos da igual a 4, luego por 1 de alto, ahí está, 4 centímetros cúbicos también. En el siguiente, cada cuadrito es 1 centímetro cúbico también. Si contamos todos los cubos, 3, 6, 9, 12, 12 cubitos, son 12 centímetros cúbicos. También si hacemos este ancho, por este largo, por este alto, tendríamos 2 del ancho, por 3 aquí de largo, por 2 de alto, es igual 12, son centímetros cúbicos también, coincide. Para el último, que también tenemos una parte como sombreada. Sin hacer cálculos, podríamos aquí visualizar que son 2 cubos enteros, ¿verdad? Aquí voy a tratar de marcarlo aquí. Bueno, digamos acá a este lado, este es uno de los cubos, ¿verdad? Nada más para que ustedes vean que son exactamente 2 cubos iguales, así. Y la parte verde nos dice que se está tomando la mitad de cada cubo. Y sin hacer cálculos, si juntamos esas dos mitades, vamos a obtener un cubo completo, ¿verdad? ¿Cuánto es un cubo completo? Si cada lado mide 1 centímetro de lado, es 1 centímetro cúbico, ahí está la respuesta. Pero haciendo los cálculos, podríamos hacer área de la base, que sería el cálculo de esta figura que se formó aquí, un triángulo se formó ahí. Esta es tu base, que mide 2, porque acá te dice lo que mide. Y esta altura es de 1, porque es igual a este lado de acá. Todos los lados, todos los cubos son iguales, así que nos podemos basar así. Y tenemos área de la base, que es en este caso un triángulo. Base de 2, por altura de 1, sobre 2, 2 por 1, 2. Entre 2, nos va a dar a 1, 1 centímetro cúbico. Pero falta todavía por la altura, porque es la fórmula de cálculo de volumen. Ya tenemos área de la base, que fue 1, por la altura de 1, es 1 también. Entonces, al final de cuentas, como vimos al principio, es 1 centímetro cúbico. Para este caso, 1 cubo completo. Ok?